En Tegucigalpa a las 11 y 43 minutos, eso quiere decir que estamos hablando de 17 minutos antes de mediodía, ese solo es el principio, o sea cuando el disco lunar aparentemente toca al solar, luego se va a ir internando y cuando sea la 1 de la tarde con 3 minutos se va a ver internado lo máximo, que eso quiere decir un 40%, en oscurecimiento va a ser un 29%, o sea no vamos a tener oscuridad total aquí, va a bajar 29% y luego va a empezar a salir de manera que cuando sean las 2 de la tarde con 15 minutos, el eclipse en Tegucigalpa habrá terminado, nosotros vamos a tener un eclipse parcial porque estamos en la parte de la sombra menos oscura, que se llama la penumbra, la parte más oscura de la sombra esta vez tocó en Estados Unidos, desde Oregon hasta Carolina del Sur, ellos van a tener un oscurecimiento de 3 minutos, nada más, en cambio nosotros vamos a tener una parcialidad y cuando digo nosotros es todos los que estemos fuera de esa trayectoria, eso quiere decir el norte de Estados Unidos, desde Oregon hasta Oregonlandia, incluida por el lado de Europa, España, Inglaterra y en el sur aquí en América, pasando por Honduras, Colombia, bajando Perú, Ecuador y Brasil, el último eclipse de esos totales que nosotros tuvimos en el territorio hondureño ocurrió en julio 11 de 1991, también tuvimos casi 3 minutos, solo que tuvimos que desplazarnos hasta Mapala, en ese momento recuerdo yo estuve allí en Mapala, los animalitos salían, se iban a acostar, se oscureció totalmente y se pudieron ver las estrellas, entonces hay que aprender a distinguir qué cosa es un eclipse total de uno parcial, este de nosotros hoy es parcial, el de aquel momento fue un eclipse solar. ¡Gracias!